Ahí le explico ampliamente todo esto y casi todos llegan con una gran información en esta área pero no puedo olvidar un paciente que quería sus resultados a los 15 días y por más que uno le explicaba, después de hacerse el procedimiento, antes de hacerse el procedimiento se le explicó y después que esto es un proceso de caída y de regreso muy, muy, muy lento que obviamente tú vas a observar primero los primeros folículos de la franja anterior y que los folículos de la parte posterior llevan un proceso más largo porque no lo estás captando directamente en el espejo pero es un proceso largo de aproximadamente 8 meses para tú disfrutar visualmente de un 80% de tu cabellera y esto es de mucho cuidado y es bueno que ustedes tengan conciencia porque recuerdo que este paciente buscó servicio y le implantaron en menos de unos meses después sin tener todo el resultado de un trasplante y esto pudo haber provocado mucho daño, lamentablemente esto es un área que se ha convertido en algo muy comercial para nuestra desventaja pero es importante que los pacientes entiendan que esto es un proceso de crecimiento lento y que los cuidados posoperatorios son básicos, son sencillos pero son muy, muy importantes para el resultado final y el resultado final se observa los 18 meses, o sea que tú para evaluar un procedimiento de trasplante necesitas 18 meses para ver los resultados completos de todo lo que ese médico sembró o implantó en un procedimiento quirúrgico.